No puede ser que se va a ir a un lugar justo donde se van a casar O sea, imagínate que si lo descubras ahí, antes de casarte O sea, ya tienen el salón y todo, los invitados a la mamá Si lo descubre de infiel, no, 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 es que se va a armar esto Ya llegó, ay no, no, no puede ser, pobrecitos, que huyan Es que si yo la veo en la calle, yo le corro Ay, todos siempre son los amigos gays Ay no, con los comerciales, pero bueno No, parece ser que él es el infiel ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Le está dando con el ramo y todo Bueno, pues sí se lo merece, pero ve ¡No! El cachetadón que le dio Es que ni en la familia puede confiar uno No, y se armaron los guamazos Oye, no, 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 es que ya esta mujer está haciendo que se separen hasta las familias No, mi amor, ni te imaginas Me acabo de aventar un episodio Hace cuenta que se bajó así en la calle Pudo causar un accidente, ¿eh? Con todo el equipo, sí Y luego llega a interrumpir una boda Obviamente dijeron, ay sí, déjate presto mi celular y todo Y que lo cacha con la prima Yo me muero si tú me haces algo así, ¿eh? Sí, mi vida, no, yo creo en ti, 100%, claro Ay sí, mi amor Yo voy a empezar confeti Ok, tengo 5 minutos Uy, la gente ya está comentando Hola, yo soy María Elena Anaya Y estaremos en vivo en Facebook Watch En 4 minutos con 32 segundos No me digas 31, 30, 25 Ay, ya, ya nos quedó claro Tengo 4 minutos Uy, todavía no empieza Uy, ya va a empezar 4, 3, 2, 1 Uy, ya me lo aprendí así, ya hasta tengo el ritmo Espérate, manito Yo todavía ni siquiera me pongo el XT ¿Y esta por qué está vestida así ahora? Uy, el dinero ya se está volando Ay, está bien cool, o sea O sea, así le mete, ¿eh? No es como que Ya, por favor, empieza 8,000 dólares Estoy dejando de trabajar por ver esto Y no le apuras Date cuenta, amiga Date cuenta, por favor, empieza ya Ay, a nadie le importa Si lo de los chistes no es lo tuyo Uy, pregúntame uno, pregúntame uno, pregúntame uno, ya ¿En qué país se encuentra el castillo de Bran? Ah, trumanía Ay, no, ¿qué es? No sé ¡Ah, sí, está correcto! ¡Sí! Muy bien, manana, yo, confiame Segunda, échame la segunda La segunda, ya, hablas mucho, por Dios Ay, no, ay, no, ay, no No, se trabó ¿Qué hago? Ay, no, el huevo ahí, el huevo ahí Seis Ay, no manches, se me puso el ocho Voy a perder La perdí Chale Sí, mi amor, ya Ya estoy aquí a nada Pero de verdad que el tráfico está cañón No, o sea, estoy literalmente Yo creo que en mi casa había un montón de tráfico Porque esto no es normal No, sí, mi amor Obviamente estoy aquí atoradísima en tráfico De verdad, no sabes Pero estoy ¡Ay, nada de llegar! No, o sea, literal Estoy súper atorada en el tráfico Te lo prometo Además están poniendo así Que un reten Se ponen todos los días No siempre que lo ponen No, están en todos los días Y lo único que hacen es Ya, ya Ay, no, ¿cómo crees? Obviamente sí quiero ver a tu mamá Sí, sí Si no sabes cuánto la quiero O sea, de que hasta Sí, se están metiendo carros y todo eso Pero, pero sí No, no te preocupes Este, ahí nos vemos Sí, no, yo ahí llego Igual no te preocupes A nada ¿Lista? ¿Sabes qué? Mira, se están moviendo ya Ya los carros, ¿sabes qué? Nos vemos ¿Va? Ok, va Nos vemos ¿Quién sigue? ¡Yo! Me da azúcar por chino corto Copiluá Con extra espuma Y una pizca de canela Porfis Leche regular De almendras Porfis Bueno, al menos tengo que reconocer que tienes un muy buen gusto Bueno, o sea, me encanta tu cabello, de verdad ¿De verdad? Desde que entraste, lo vi Me encantó Ay, qué hermosa Porque yo amé tus zapatos desde que te vi ¿Dónde los conseguiste? Los agarré en oferta, no sabes, de verdad No, yo súper amo las ofertas Ay, yo también ¿Cuándo vamos a comprar? Mañana, listo Estarías muy bien ¿Sabes? Cuando te vi, dije Es que trae casi los mismos pantalones que yo Pero son diferente color, ¿verdad? Sí, oye, qué padre Y que él lo hubiera pensado, ¿no? Sí Mi alter ego Ay, qué padre Pues salud, amiga ¿Quién iba a decir que nos íbamos a encontrar aquí, eh? No, y que teníamos los mismos gustos, oye ¿Tienes novio? Ay, sí, estoy casada Ay, qué bueno Porque dije, imagínate Tenemos los mismos gustos No voy a querer robar a mi novio, ¿verdad? Oye, me encanta tu programa Me encanta cómo le estás diciendo O sea, cómo le haces cuando se agarran a golpes ahí Y para que no te peguen a ti No Yo siempre estoy así con el Jesús en la boca Ya sé, no Justamente ayer sí me pasó algo así Horriblísimo Pero no te puedo contarlo Lo vas a ver en el video Pero la verdad, o sea, literal Me duele esa parte en la que me pegaron Porque sí me pegaron Se supone que no era para mí Se supone que era para el infiel Amiga, pero ya Quiero ver con los chistes O sea, seamos realistas Tú y yo Porque de verdad A veces tú eres que ya La Marialena la pregunta Y tú sigues ahí hablando De quizás cuantas cosas Y uno se estresa, se frustra O sea, Marialena Sé consciente que yo tengo videos que grabar Yo lo sé, amiga Yo lo sé Pero ¿qué quieres que haga? O sea, a veces escritores A veces me ponen ahí un chorote Que yo digo Ay, no, ya ¿Cuándo voy a terminar? No me escuchas a la velocidad Que estoy hablando Sí, amiga Pero ¿por qué? Te ponen ahí un teleprompter Pero te lo aprendes Pues un poquito de todo Ya sabes Ay, amiga ¿Sabes qué? Me tengo que ir Pero llámame cuando quieras Ay, sí Pues vámonos de compras mañana Porque me acaban de decir Que en una tienda Que no te puedo decir ahorita Hay muchísimas ofertas Perfecto Vámonos de compras Muy bien Ok Yo de hecho también Tengo que ir a lavar ya Perfecto Pero queda pendiéndolo mañana Por favor, eh Nos tenemos que ir de compra Ay, preciosa Muah, muah, muah Gracias Gracias por todo Delicioso Amigos Pues esto fue todo por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado muchísimo María Elena Muchísimas gracias Por estar en mi canal Sí, te amo Qué preciosa Me encantó tenerte ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la experiencia? Sabes que me encantó Yo sé que muchos infieles te odian Pero yo te amé Yo te amé El día de hoy Y siempre Cómo no Así que Pues nada Espero que me invites más a seguido Sí, claro que sí Si les gustaría que la invitaran más seguido a Medelena Pongan ahí en los comentarios Y claro Qué videos les gustaría que hiciéramos Porque vamos a estar viniendo a verme Claro que nos manden ideitas y todo Y qué es lo que les gustó Qué es lo que no les gustó También critiquen A veces las críticas también son buenas Sí, constructivas Nunca destructivas Ya, sí No empiecen con sus Y bueno pues ya vimos que tenemos en común el gusto por las ofertas Así que por ahí nos van a ver en las tiendas también Muchísimas gracias por estar aquí Me encantó De verdad Gracias por invitarme Bueno amigos Nos vemos en un siguiente video No olviden suscribirse a mi canal que está ahí abajito Y seguirnos todos los días en nuestro Instagram A mí me encuentran como Liza Rodríguez Oficial Y a miro Elena como María E. Anaia TV Así que síganme, 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 síganme Nos vemos en un siguiente video Bye